... Esto pasó en el partido, no nos cuenta Diego Revaliati. Con el arbitraje Kevin Ortega, que sobre todo en el segundo tiempo tuvo varias situaciones polémicas con los tres penales que terminó cobrando. Universitario se puso en ventaja en el primer tiempo, el pase de Alonso profundo, la duda en la defensa de Melgar, sobre todo en Cáceda, y el excelente remate de Zurda de Novik para aprovechar que el arco estaba vacío, Cáceda había salido una pelota a la que no llegaba. El cierre no es el mejor. Y acá, para mí esta es la jugada del partido, la doble tapada de Carvalho y finalmente el balón que choca en Iberico, dos veces aborda a Car y luego Iberico sobre el Chaca Arias. Acá pudo ser el empate de Melgar, pero ya anunciaba Melgar de que no iba a ser fácil para Universitario terminar llevándose los tres puntos. Empezando el segundo tiempo, esta jugada la vamos a tener que ver varias veces. La sensación es que no lo toca Cáceda a Urruti, lo vende muy bien Urruti. Es penal para la U. Y Enzo Gutiérrez se para frente a la pelota. Acá tenemos varias repeticiones y la sensación que nos queda a Jorge a mí es que no lo termina tocando. La quiere picar. Quiso imponer un lujo en Chustín. Claro. La levanta demasiado. En ese levantarla demasiado, la pelota choca en el horizontal. Agarra un segundo aire Melgar. A partir de eso, cuando parecía que el 2 a 0 estaba listo para la U. El 25, Enzo Gutiérrez, tiene el penal a su favor y no lo termina anotando. El cabezazo del Chacarias en el palo. Acá Iberico la quiere meter de taco. Y es la mano de Quina que lo evita. Ortega estaba muy cerca. Nosotros tampoco tenemos una imagen que nos muestre claramente la mano. Es una toma compleja, ¿no? Sí. Pero claramente Ortega, estando muy cerca, lo señala. Y Quina lo que reclama es otra cosa. Patea a Vidales, lo tapa a Carballo y en línea marca el adelantamiento. Se demora en línea porque hasta donde nos da la imagen no había levantado la bandera. Pero bueno, evidentemente la levantó porque se repite el penal. Esta vez Vidales elige lo mismo. Carballo piensa que le va a pegar fuerte al medio. Y empata Melgar el partido con una de las últimas cosas que hizo Vidales antes de ser reemplazado. Este 1-1. A partir de ahí estuvo más cerca Melgar. Empezó a crecer la figura de Carballo. Y hay un nuevo penal. Esta vez Alonso sobre Iberico. Iberico generó los dos penales y no pateó ninguno. Esta vez es Joel Sánchez el que va a patear. Alonso se había desordenado. Había salido de posición. Se equivoca. Y Joel Sánchez quiere asegurar. Le quiere pegar fuerte. Carballo vuelve a intervenir en gran forma. Esta vez ni se lo planteó en línea marcar el adelantamiento. De hecho deja el pie izquierdo en la línea. Sí. Y lo ataja muy bien Carballo.